El clima de escuchando que es variante, ¿no? Hay momentos que estamos con un sol fuerte, un momento cálido, momentos fríos, momentos de lluvia, pero este es el clima de la casa de Guamanga, hay que vivirlo y disfrutarlo para poder, pues, ¿no? Teletar de estas comparsas, en estas festividades, con estas fiestas del carnaval de Ayacucho 2023. Hay que vivirlo y disfrutarlo y disfrutarlo, y poder complicar cómo es el carnaval de Ayacucho. Muchas gracias a la comparsa que se hace presente. Vamos a escucharles a ellas y les canta la viva voz el escenario de ustedes, chicas. ¡Gracias! 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 Y lo contento, yo desde el fallito, pobre y potente, pobre y potente, pobre y potente. Y ahora ya escuchando, yo soy impotente, yo no me creo, te gusta tu hermana, te gusta tu hermana. ¡Que te ha gustado, que te ha gustado! ¡Que te ha gustado, que te ha gustado! ¡Que te ha gustado, que te ha gustado! ¡Gracias!